Y a propósito de este tema, el emotivo encuentro de Faustino El Tino Asprilla con su mascota Lagrimón quedó registrado por la cámara de CNS Noticias. Así fue el reencuentro. Una vez cerca de Lagrimón, El Tino se mostró emocionado por el reencuentro con su mascota. Dije de llorar, vea, está llorando. Vieron que llegó Lagrimón, no sé qué. Al fin, no. ¿Tiene que ir? Sí, tenía. Estaba bastante deshidratado. Y tenía garrapatas y no sé qué. Sí, se fumigó y ahí se le han ido cayendo esos bichos ahí. Ah, no, feliz con este. Y aquí están los otros animales, aquí están en la incómoda. ¿Y cuánto recuperaron? El toro y las cinco vacas. Sí. ¿Lo que hayan hurtado? Este es el muchacho de la casa, Lagrimóncito. Y la historia es que le pusimos Lagrimón por eso, porque duró dos días llorando cuando llegue. ¿Sí? Sí, claro. Pero está bravo, porque le hace una marrón. ¿Cuánto tiempo lleva Lagrimón? Ya como cuatro años lleva, Fray. Sí, cuatro años. Lo único que le falta es jugar fútbol conmigo. Sí. Porque en la cancha de fútbol, ¿entiendes? Sí. No, pero qué alegría. No, qué alegría. Y lo que les dije ahorita, invito a la gente, denuncien. ¿Pulicían? Denuncien, denuncien, denuncien que la gente, los policías ayudan. Estos manes son buenas personas. Nacieron para eso, para ayudar a la gente. Y miren, ahí está, ven él. No lo demuestran los hechos. Hay que colaborarle a la policía de Colombia y felicidades. En esos días le traigo una camiseta de fútbol del Parmo. No que no tenía, pero le va a regalar una camiseta. Se la ganó, se la ganó. Bueno, gracias. Gracias. Vámonos para la casa, pues. Bueno, tiene la alegría por tener de nuevo a Lágrima con nosotros. Sí, una felicidad enorme. Se lo merece. Es que la gente no entiende. Todo el mundo tiene como sus mascotas y que perros, que un gato. Este es el niño de la casa. Lo compré con mucho cariño y vivo muy agradecido y feliz. Porque cuando me levanto siempre es más famoso que yo, porque siempre lo monto en Instagram. Me levanto y cuando hago sus envíos, lo muestro. Digo, ay, mira la lagrimona aquí. Estoy feliz, muy feliz. Gracias a Dios. ¿Usted ha hecho un llamado para que la policía también refuerce la seguridad en esa zona? Porque se han presentado otros casos. Hago un llamado para que la gente denuncie, 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 denuncie. La policía siempre va a estar atenta. O sea, es difícil de controlar, pero si la gente dice las cosas que le está pasando o lo que lo robaron y estos plajeros, seguramente la policía va a estar siempre colaborándoles. Usted estaba liderando la búsqueda, estaba ofreciendo recompensa. Sí, yo, una recompensa. Y esto no termina aquí, ya lo recuperamos. Yo siempre le dije, no, no terminar. Lo recupere o no lo recupere, vamos a hacer un esfuerzo grande para que no vuelva a pasar esto y para eliminar este plagelo de los ladrones que están robando ganado todo el tiempo. ¿Qué va a hacer con Lagrimón ahorita? No, pues me va a ir a tomar unos tragos con el viejo. ¿Qué le gusta? ¿Tequila o whisky? Lagrimón y las otras reces regresaron a su hogar, casa de Faustino, donde serán valoradas, pues fueron halladas en condiciones de maltrato y desnutrición.